Quiero estimar verte venir Y como un desconocido sonreír Me da gusto el mirar que eres feliz Qué impotencia que no sea junto a mí Y qué más da, hay que fingir Aunque el corazón nos deje de latir Hace poco caminaba junto a ti Pero fui algo más que un tonto y te perdí No sabes cuánto anhelo tus miradas Y hoy que estás tan cerca Parece que de ti yo no fui nada ¿Qué no daría? Volver a meter a mi boca las palabras Que te dije aquel día y que te dañaron el alma Hoy me siento culpable de que por mí llorarás ¿Qué no daría? Por regresar el tiempo y que no te acuerdes de nada Escuchar que de mí sigues muy enamorada Y como aquellas noches volver a ser tu almohada ¿Qué no daría? Por ahí que estuvieras a mi lado todavía Y que en mis brazos solamente fueras mía ¿Qué no daría? Y que más da, hay que fingir Aunque el corazón nos deje de latir Hace poco caminaba junto a ti Pero fui algo más que un tonto y te perdí No sabes cuánto anhelo tus miradas Y hoy que estás tan cerca Parece que de ti yo no fui nada ¿Qué no daría? ¿Qué no daría? Volver a meter a mi boca las palabras Que te dije aquel día y que te dañaron el alma Hoy me siento culpable de que por mí llorarás ¿Qué no daría? Por regresar el tiempo y que no te acuerdes de nada Escuchar que de mí sigues muy enamorada Y como aquellas noches volver a ser tu almohada ¿Qué no daría? Por ahí que estuvieras a mi lado todavía Y que en mis brazos solamente fueras mía ¿Qué no daría? 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 Gracias.